Vamos con otro tema. Diversos estudios en el mundo ya relacionaron el uso del tecnopor con el cáncer y más de 70 ciudades en Estados Unidos han prohibido su uso. En el siguiente informe, conozca por qué ese material podría ser letal para nuestra salud. El tecnopor, sí, como la bolsa de plástico también, por el polietileno, todas esas cosas que lo contamina, pero como es de acá, llego a la casa, lo cambio a mí mismo y lo pongo al freezer. Frecuentemente, casi todos los días. ¿Y ahí sabías que otras sustancias no pueden ser dañinas para la salud? No, no sabía. Ya sea el menú, el café caliente o un pollo a la brasa, miles de personas trasladan a diario sus alimentos, envasos, platos y táperes de tecnopor. Lo que usted no sabe es que este material aparentemente inofensivo podría perjudicar su salud. Hay estudios canadienses de Japón y de otras partes del mundo que eso es dañino y se relaciona en el caso mío como oncólogo con el cáncer, con las leucemias, cáncer de cerebro, cáncer de esófago. Las investigaciones internacionales aún no determinan una estricta relación causa-efecto entre el tecnopor y las enfermedades cancerígenas. Sin embargo, han encontrado una importante tendencia a padecer estos y otros males. Lo que sí está demostrado es que el calor sería el responsable de activar las sustancias que resultan tóxicas para el organismo. Los líquidos y comidas calientes, incluso el calor del mismo ambiente, provocarían esto. Hay que cambiar los estilos de vida. Y si vamos a poner algo caliente, por ejemplo, una comida en el microondas, no usar el tecnopor. No usar esto porque eso les puede traer problemas a futuro, después de 10, 20 años. El poliestireno o tecnopor, como se le conoce comúnmente en nuestro país, es un compuesto derivado del petróleo. Sus moléculas se procesan al vapor y con ayuda de químicos se amolda el producto que se quiere obtener. Es un ferrocarril. Cada vagoncito se llama estireno. Y el ferrocarril está de muchos vagones de estireno, forman un poliestireno. Cuando conservamos nuestros alimentos en el tecnopor y los comemos, estamos ingiriendo esta sustancia tóxica, el estireno. La contaminación no solo se da por la vía digestiva. El estireno se evapora en el aire y por la nariz también ingresa a nuestro cuerpo. El especialista afirma que no solo los usuarios pueden convertirse en víctimas de este peligroso material. Las personas que pertenecen a la industria de su producción u otras áreas como la construcción, también podrían padecer las consecuencias. ¿Cuántas horas usted trabaja acá? 12 horas. ¿Y usted sabía que el plástico, el tecnopor, es dañino por la salud? Sí lo sabemos, pero la necesidad por el negocio es que ya podemos hacer. Seguimos con eso adelante, no nos queda otro. El tecnopor es un producto muy utilizado por su bajo costo. Por ejemplo, el ciento de vasos de este material no supera los 8 o 10 soles. La misma cantidad en una opción biodegradable fácilmente podría costar cuatro veces más. Es tan barato que la excesiva demanda no solo está afectando a los seres humanos, también a los animales y el medio ambiente. Para degradarse, el tecnopor tarda más de 500 años. Además, estas son formas indirectas que siguen perjudicando nuestra salud, pues rompen el equilibrio del ecosistema. En el nivel de contaminación que tenemos, los peces que pueden estar consumiendo este tipo de tecnopor se van contaminados. Y esa contaminación puede hacer que nosotros podamos ya no tener exportaciones. Y acá nosotros tenemos empresas industriales que exportan, hay una cantidad de pescadores artesanales que consumen semplicaciones. Es toda una cadena realmente. Nueva York, San Francisco y Washington DC son algunas de las más de 70 ciudades en Estados Unidos que ya prohibieron el uso del tecnopor. Y cada vez son más países en el mundo que están discutiendo el futuro de este material. Existen alternativas como el cartón o el vidrio. Hasta el momento no se sabe de algún efecto adverso que puedan causar. Comenzar con eso, comenzar en nuestra propia casa. Tecnopor, no hijo, no usas tecnopor y le explicas por qué. Porque puedes en el futuro tener cáncer y esto no se va a degradar. Pide un vaso de vidrio. Si por último los políticos no hacen una ley, bueno, entonces que cada uno comience a cambiar. El mensaje es promover una cultura de prevención. Tener en el futuro una población saludable y un mundo libre de contaminación depende de nosotros.